Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquílos Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado Baja California Sur de este día jueves 18 de abril del 2013. Inaugura la presidenta del CEDIF, Marilena Hernández de Cobra Rubias, proyecto del Instituto Subcaliforniano de Cultura y Activarte. Se llevó a cabo el evento Cauce Común en el Pabellón Cultural de la República en la delegación de Cabo San Lucas. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz. Este es un noticiero TVAquílos Cabos. El noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Este es un noticiero TVAquílos Cabos. Vámonos de lleno a la información. En el gobierno de Baja California Sur, trabajamos para tu bienestar. Visítanos en Facebook, BCS Contigo. Opina vía Twitter, Info BCS. Ve nuestros videos en el canal de YouTube, Gobierno de BCS. O visita nuestro sitio, www.infobcs.gov.mx. Gobierno de Baja California Sur, Contigo. Inaugura la Presidenta del DIF Estatal, Marielena Hernández de Covarrubias, Proyecto del Instituto Subcaliforniano de Cultura y Activa Arte. La Presidenta del CDIF, Marielena Hernández de Covarrubias, acompañada del Director Subcaliforniano de Cultura, Fabián Baraja Sandoval, inauguró los Proyectos Club del Instituto Subcaliforniano de Cultura. Renovando la Cultura, Activarte, a cargo del Gobierno del Estado, en coordinación con el Programa Valor Subcaliforniano, así como el Proyecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dichos proyectos constan de talleres, cursos y actividades recreativas y culturales para beneficio de jóvenes y adultos. Hernández de Covarrubias informó que ambos proyectos se llevarán a cabo en la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez, con un montaje permanente. Explicó que Activarte pretende acercar a niños y a niñas de la entidad a las diferentes disciplinas artísticas, con diferencia a mi club del Instituto Subcaliforniano de la Cultura. Renovando la Cultura, dijo que se busca proyectar la cultura a través de la televisión de manera lúdica e interesante, tratando con la participación de la comunidad infantil en la realización de los contenidos. De que hoy se arrancará Activarte y mi club ISC, por lo cual quiero felicitar a mi amigo Fabián Barajas, director de Cultura del Estado, a todo su equipo de trabajo, pero principalmente a ustedes niños subcalifornianos, porque ustedes son quienes van a gozar de este gran privilegio, el cual sus papis y una servidora no tuvimos el privilegio de gozar cuando éramos pequeños. A nosotros se nos enseñó que la cultura y las artes era algo, quizá aburrido, era algo que no todos teníamos a nuestro alcance. A ustedes se les está brindando la oportunidad de venir por las tardes, de venir a aprender de una manera bonita, de una manera muy divertida, y de contar también con la presencia de sus papis y que ellos también aprendan lo que es la cultura de nuestra región. Por su parte, el director del Instituto Subcaliforniano de Cultura, Fabián Barajas Sandoval, agregó que ha cumplido con cabalidad las instrucciones del gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseña, al atender a niños y a niñas de manera eficiente, haciendo programas y actividades, con el fin de contribuir al buen desarrollo humano de los chiquitines, así como fomentar en ellos el gusto de cualquiera de las artes, además de reforzar el amor y arraigo por Sudcalifornia. Estamos cumpliendo la palabra de atender a los niños y a las niñas de manera eficiente, sino haciendo programas y actividades que ustedes, niños, puedan aprovechar para que su desarrollo humano sea de calidad y para que el día de mañana ustedes puedan ser competitivos, que sean seres humanos con fortalezas emocionales, mentales, psicológicas, espirituales, para que ustedes sean los hombres y las mujeres que Baja California Sur necesita para seguir siendo el mejor Estado para vivir. Por último, la primera dama aseveró que actividades como esas se realizan con mucho cariño y esfuerzo para beneficio de todos, por lo que llamamos a padres de familia y jóvenes a acercarse al Instituto Subcaliforniano de Cultura, a aprovechar esta valiosa oportunidad de conocer de cerca de las, incrementar sus conocimientos y conocer un poco más de la hermosa tierra en la que habitamos. El día de ayer se llevó a cabo el evento Causa en Común en el Pabellón Cultural de la República, en la Delegación de Cabo San Lucas. Se llevó a cabo un evento en el Pabellón Cultural de la República, en la Delegación de Cabo San Lucas, el foro llamado Causa, Ciudadano y Policía, dirigido por la exponente María Elena Morera, presidenta de Causa Común, AC. En Ciudadanos por una Causa Común, el Estrativo es una organización de la sociedad civil y eso es lo que nos garantiza el sistema de seguridad pública y el sistema de evaluación. Y una vez evaluados, tampoco es suficiente, porque necesitamos que los policías sean más evaluados, pues sean profesionales. Entonces tenemos que exigir que se evalúen, que los profesionalicen, que hay un sistema que todos conozcan, todos en la corporación conozcan, de cómo asienten, de quién asienten y por qué asienten, para que todas las reglas sean iguales para todas las personas. La seguridad de las personas que vienen bajo el California Sur realmente es buena. Sin embargo, no hay problemas, como decíamos, los niveles de violencia, que por ejemplo hacia la mujer es un tema que no debemos de dejar de lado. La reforma penal también estamos más abajo de lo que deberíamos, que en un avance del 35.2% cuando ya tendríamos que tener avances mayores. Y pues aquí hay varios plazos, ¿no? El de la policía confiable, que tiene que ser para octubre, y el del nuevo sistema de noticia penal, que es para el 2016, que parece lejos, pero no es tan lejos, es el 2016, es muy cerca, y todos debemos de exigir. Este foro es para todos ustedes, es para que al final todas las preguntas que tengan se lo puedan hacer a los panelistas, es por supuesto para las autoridades, para que nos ayuden a seguir adelante. Realmente al gobernador le agradecemos mucho que esté aquí por nosotros, que se haya tomado el tiempo para venir, su preocupación por el tema de seguridad y por el tema de tener mejores policías. Solo para terminar, en Baja California, Sur siendo un estado con un gran atractivo turístico, realmente nos encantaría que así como cuidan los grandes mamíferos que los vienen a visitar cada año y que los cuida de manera extraordinaria, y es su destino extraordinario para todos los mexicanos y para mucha gente que los visita, pues también que con la misma pasión cuiden a los ciudadanos, trabajemos con las instituciones y las organizaciones civiles que se encuentran en el estado, les hacemos pues una atenta invitación para que participen en este programa que nos encantaría que fuera parte de todos ustedes. En su mensaje el gobernador del estado, Marcos Covario Díaz, señor, mencionó que el reto del nuevo sistema es justicia penal para Baja California Sur y se deben de estar listos para este 2016. Por supuesto, el reto del nuevo sistema de justicia penal que Baja California Sur tenemos perfectamente claro que debemos de estar listos para este 2016, es un asunto que ya tenemos en el Congreso, que estamos seguros que vamos a contar con todos los diputados para que esta iniciativa salga, que quede completamente listo y que podamos seguir avanzando en mejorar este sistema. Es cierto que tenemos buenos policías y también es cierto que algunos no han dado los parámetros para poder seguir realizando su trabajo. Creo que va a ser la tarea de todos que nos pongamos a trabajar fuerte y por supuesto agradezco la invitación y agradezco la visita de quienes serán ponentes en esta reunión. Estoy seguro que nos habrá de ser muy útiles no nada más a las asociaciones civiles, a nosotros mismos como gobierno para saber qué es y cómo vamos a trabajar. Bienvenidos a nuestro Estado, amigas y amigos que nos acompañan, bienvenidos todos. Espero que esto nos sea bastante útil y que sirva para que nuestro Estado siga siendo el mejor lugar para vivir y para invertir. Siempre he dicho algo, quienes son autoridades en seguridad pública, también tenemos familia, la policía municipal, la policía estatal, los ministeriales. Todos tenemos esposa, todos tenemos hijos. ¿De qué tamaño queremos que sea nuestro Estado? ¿Qué deseguro queremos que sea nuestro municipio y Baja California Sur? Porque al final de cuentas, nuestra mujer y nuestros hijos van a caminar por las calles, van a caminar por las coronas. Esta es una reflexión que dejo a todos. Por ello, como dice María Elena, cuidemos a nuestros ciudadanos con pasión. Bienvenidos al foro y aprovechémoslos todos. Muchas gracias. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Del 2 al 5 de mayo, las fiestas de Fundación de La Paz presentan Alberto Ángel El Cuervo, el show de Margarita, la diosa de la cumbia, para los niños, el show del mago Frankie y el conejo Blas y la banda de Roxerit, Ama, Asim. Asiste con tu familia, con cultura, Hacemos La Paz. Luego de reconocer que en el pasado no se concluyeron los procesos de traslado de terrenos del Ayuntamiento a particulares, se permitieron las invasiones o no se controlaron los asentamientos en lugares irregulares, la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, reiteró la convocatoria de su administración a toda la población para participar en el programa de regularización de tierras y terrenos en el municipio. Ponce Beltrán expresó la decisión de su gobierno en el propósito de brindar la tranquilidad a las familias pasteñas mediante la regularización de terrenos en donde viven o a las tierras que poseen para que puedan brindarles a ellas la certidumbre jurídica del patrimonio hacia el futuro. El gobierno municipal inició el pasado 15 de abril el programa para extenderlo durante el resto del año a las colonias populares de la capital, como de las delegaciones municipales. Al respecto, la alcaldesa recordó que durante muchos años no existió la comprensión ni voluntad en las pasadas administraciones para resolver este problema, el cual se había trasladado entre los mismos integrantes de las familias generando graves complicaciones en sus relaciones. Hoy señaló, es afortunado que el cabildo reaccionara positivamente y haya respaldado el programa en todos sus términos. Todos los que desean participar en el programa encontrarán una serie de estímulos y facilidades para regularizar sus terrenos. Ahora veamos un Otiexpress. En constante monitoreo trabaja la Contraloría Municipal de Los Cabos para dar seguimiento al resguardo de vehículos oficiales durante los fines de semana, informó el titular de dicha dependencia, Alejandro Arechiga, quien manifestó que lo anterior lo estableció el presidente municipal, José Antonio Góndez Montaño. Desde el inicio de la administración para llevar a cabo un control de seguridad del parque vehículo que cuenta el gobierno municipal, Arechiga de la Peña informó que los vehículos oficiales que no tienen comisión se reciban cada viernes y se entreguen los lunes. Entre los que tienen permiso para circular sin ninguna restricción se encuentran las unidades de seguridad pública, servicios públicos, inspección fiscal, la Dirección Municipal de Transporte y Protección Civil. Para concluir, reitero, el interés de la Contraloría de Los Cabos es de mantener dicha disposición durante el tiempo que dure la administración municipal, recalcando que está abierto a cualquier queja y mal uso del mismo, el cual podrán reportar a los teléfonos 14-255-65. Representantes de diversos proyectos recibieron por parte de la Dirección Municipal de Cultura, Blanca Susen Hernández Castro, y el Director General del Instituto Subcaliforniano de Cultura, Fabián Baraja Sandoval, la primera entrega de becas a los beneficiados fue la convocatoria del Programa del Desarrollo Cultural Municipal de Baja California Sur en su emisión 2012. En esta primera entrega la aportación fue superior a los 100 mil pesos de un total de 237 mil pesos, recursos que fue posible gracias al esfuerzo de los tres niveles de gobierno respaldar los proyectos que constan de la determinación que tuvo el Consejo Ciudadano para este apoyo. La entrega de estímulos fue para Hugo César Aguilar Hernández Proyecto Taller Intrinante La Ballena Berta Alicia Navarro Cañedo Mira Flores En la Búsqueda de la Ye Juan Donaldo Castillo García Imágenes de lápiz y bolígrafos Salvador Roberto Padillo de Alba Taller de Pintura en Primarias de San José al igual de la maestra María Guadalupe Espinosa Ruiz con la danza como parte del Desarrollo Integral. Un total de 718 trabajadores de la Dirección Municipal de Servicios Públicos recibieron de manos del Presidente Municipal José Antonio Agúndez Montaño uniformes de trabajo para desempeñar y mejorar el servicio a la ciudadanía. El primer edil Agúndez Montaño hizo un llamado a los colaboradores para continuar con su desempeño en apego a la legalidad toda vez que la propia ciudadanía evalúe diariamente su proceder. Por su parte el Director General de Servicios Públicos Gustavo Castro Sánchez agradeció el compromiso y respaldo absoluto del alcalde así como la entrega de esta dotación de uniformes. Por instrucciones del Presidente Municipal Ingeniero José Antonio Agúndez Montaño la Dirección General de Seguridad Pública Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos informó acerca de la disponibilidad de bandos de policía y buen gobierno así como reglamento de tránsito que podrá ser entregado a la ciudadanía que soliciten la carretera transpeninsular kilómetro 34.5 Colonia Guaymitas Por su parte la licenciada Carlas Villalobos Wilkes jefa de la unidad de citaduría interna informó que se cuenta con mil ejemplares los que servirán para la ciudadanía que requieren conocer cuáles son las conductas infractoras por las cuales un elemento policial debe intervenir para hacer respetar la ley. La atención de los sectores más desprotegidos se ve reforzada a través de las diferentes dependencias del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia DIF Los Cabos por lo cual su presidenta Gloria Gravarain de Agúndez visitó a poblaciones de Miraflores Santanita y Pablo Escopeta para llevar importantes apoyos en beneficio de personas con discapacidad adulto mayor y comunidad estudiantil Las visitas domiciliarias dieron inicio a la delegación municipal de Miraflores en donde la primera dama acompañada de la presidenta del DIF delegacional Guadalupe Miranda de Marrón entregó una silla de ruedas y despensa a la señora Paula Rosa Ojeda quien lamentablemente sufrió un accidente que le impide caminar en Santanita Gloria Gravarain de Agúndez hizo entrega de una silla de ruedas a la señora María Castillo Valle persona de la tercera quien agradeció la consideración del apoyo posteriormente se trasladaron a la comunidad de Pablo Escopeta en donde atendió una petición para la instalación de material eléctrico por parte de la directora de la telesecundaria Violeta Romero Corona y la sociedad de padres de familia que preside Avilés Beltrán Producción Esteve Aquí Los Cabos presenta su nuevo programa Manos a la Obra Los Cabos a partir de este próximo viernes 19 de 7 y media a 8 y media por Canal 10 de Megacable Este será un programa positivo y realista donde usted verá Entrevistas Anécdotas Chistes Relatos Crónicas Reportajes Y arte Y música Los esperamos No se lo pierda este viernes ¿Sabes cuánto cuesta bañarte? Si te bañaras con agua embotellada la botella de un litro te cuesta 10 pesos Si al bañarte utilizas en promedio 150 litros ¿Cuánto pagarías? 1.500 pesos ¿Sabes cuánto pagas en realidad con Unzapas? Solo 50 centavos ¿Se te hace caro? Paga tu recibo puntualmente Unzapa Los Cabos Agua Limpia Finanzas Claras Pagar 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 Oriocho 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 ¿Qué nos depara el clima para hoy? 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 ¿Qué nos depara el clima para hoy?